Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Este es su programa, Entrevistas con Artistas y Famosos. Y como ya es costumbre en este programa, andar abriendo las puertas al talento artístico, porque créanme lo que hay demasiado aquí en Guadalajara, Jalisco, México, que es de donde estamos transmitiendo, ahora sí que de México, para el mundo. Y bueno, es un gran artista que yo la verdad lo conozco desde hace años, desde cuando Andruga ha ido a algunas andanzas en Televisa. Es un amigo que ya quería que viniera, ya teníamos pendiente su participación en este programa. Y ya se llegó el día. Él es un comediante y además imitador. Nada más y nada menos que el señor Pedro Santos García. ¡Aplausos fuerte para él! Como sí, con el medio artístico, con el chido. Así es. Muchas gracias, por lo tanto, por lo tanto. Gracias, señor. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Exitosísimo este programa. Bendito Dios que se me llegó la hora, hermano. Ya, ya, nos teníamos pendiente esta cita. Qué bueno que ya se nos dio la oportunidad. Gracias a Dios, Cristian. Gracias a Dios se llegó la hora. Y pues aquí estamos a tus órdenes, ¿verdad? Y no sé por qué, presidente, pero este programa se va a poner chido. Chido, chido, se va a poner, claro que sí. Chido, chido, pero de chido. Así es, Cristian. A ver, para empezar este programa, para ir amenizando y calentando motores. Calentando motores. Me gustaría saber, y más que nada el público se entere, cómo te iniciaste en esta cuestión de la comedia, la imitación, la música y todo esto. A ver, platícanos un poco de tus inicios. Sí, Cristian. Mira, fue algo muy curioso porque éramos un trío, primero que nace hace un tiempo, en los noventas éramos el trío Romance Musical, que lo componía mi hermano Tilo y mi hermano José. Él le hacía percusiones, mi hermano en el requinto, y yo hacía el acompañamiento. Iniciamos así nuestra vida musical aquí en Guadalajara, porque somos del Estado de Veracruz. Sí, eso es algo que iba a mencionar porque dije, bueno, dije Guadalajara porque obviamente radica en Guadalajara, pero es originario del bello Estado de Veracruz. Así es. Todas las cruces de ahí. Así es, señor. Y además, donde se dan los hombres, que eso es lo que me llena de orgullo. Ah, perfecto. Dicen que se dan pelo de besos, ¿eh? Porque yo pensé que me iba a decir, pero es muy respetuoso, ¿eh? Por eso lo admiro, lo que llamo. Sí, te decía. Y iniciamos, te digo, por ahí en los noventas, ya desde niños teníamos eso de la música. Por ahí mi mamá nos regañaba, agarramos las cazuelas y empezamos a cantar canciones, ¡uh! De los Johnny, de los... De rico, a los pasteles, ¿verdad? Entonces, nos vinimos a Guadalajara por cuestiones, pues, del destino. Y íbamos a trabajar aquí con un tío, pero nosotros siempre inclinándonos por la música. Entonces, yo en el trío, yo ya decía chistes, y era el que hablaba como chiente, y era por esta. Y muchas cosas bonitas, tú sabes. Entonces, a veces había gente que nos contrataba como trío, pero el chido siempre resaltaba por ahí, con los chistes, con las puntadas que de repente se me ocurrían. Y eso fue, pues, un factor importante para lo que hoy soy, Cristian, la verdad. No, pues, sinceramente, que es bueno... A mí me llama mucho la atención el saber este tipo de detalles de los inicios de los artistas, porque en algunos programas, no, no dejamos de reconocer la gran calidad de programas que hay actualmente en internet, en televisión y demás, pero muy pocos programas tocan este tipo de temas, y en veces, pues, sí, los vemos a los artistas actuales, cantan muy bonitos, lo hacen excelentemente. Y a veces, hasta identificamos al artista, pero a veces, bueno, yo me pregunto cómo se formó ese artista, y eso es algo que me interesa proyectar a través de este espacio y de este programa. No, pues, sí. Gracias, mira. Gracias a todos esos detalles. Oye, Cristian, por lo de las imitaciones te voy a hablar también, que después, después de un buen largo tiempo del trío Romance Musical, este, se desintegra el trío, entonces la gente me empieza a hablar a mí, porque ya después iba yo solo con mi guitarrita y a decir chistes, y me contrataban mucho la gente. Entonces, en un programa, este, que hace un tiempo, Omar Alonso convoca a decir chistes, entonces, fíjate que curiosamente mi señora fue la que me causa también, porque en las fiestas yo era el de los chistes. Yo le decía, órale, y Pedro que venga, todavía no era el chino. Entonces me decía, Pedrito que venga, y el de los chistes. Entonces, siempre el chiste así rápido, siempre bien, este, bien solicitado en las fiestas. Y resulta que mi señora un día, cuando ve la, en Televisa, me dice, oye, fíjate que están solicitando, pues, quien sepa contar el chiste es que vaya a Televisa. No, hombre, que me arrimo a Televisa. Este, ver al señor, Omar Alonso, de así en vivo, no, hombre, me temblaron las piernitas. Total, que cuando prendieron las cámaras, a mí se me olvidó el chiste. Y lo único que hice fue reírme. Lo único que hice fue reírme. Y pues así como que me dijeron, ah, salgase por ahí a usted, hombre. Usted no está bueno para contar el chiste. Son cosas que pasan y, bueno, a la vez está divertido, ¿no? Sí, yo lo disfruté mucho. A pesar de que llevaba temor, pero siempre así lo disfruté. Entonces, este, bueno, pues, total, no pasó nada ahí. Este, porque te ponen la cámara, ya dices, yo soy fulano de Abraham, este, mi teléfono y todo. Y, pues, te digo, ya la regué ahí, yo empecé a reír, porque, pues, me ganó la risa y ya los chistes no funcionaban. Y yo veía a los demás, oye, que chistes bien buenos, pero buenísimos. Entonces, dije yo, sí, pues, ¿qué voy a hacer? Ya, dije yo, lo bueno es que ya vi al señor Omar Alonso. Ya, eso era para mí lo mejor. Yo dije, sigo yo con mi guitarra y diciendo chistes por ahí en los eventos. Total, en la noche que me habla el señor Omar Alonso, ay, 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 estaba yo comiéndome unos frijoles de la olla bien ricos y, ay, no, hombre, que me hablan. Bueno, suena mi teléfono y, suena y le digo, bueno, este, me dice, buenas noches, este, oiga, hablamos de Televisa. Dije, ay, está bien de Televisa. Entonces, yo dije, sí, señor, ¿qué pasó? Alonso, mire, habla Omar Alonso, usted vino hoy en la tarde y, pues, dos, tres chistes nos gustaron. Dije, ay, pues, vale, pues, yo me agarré viendo un solo. Pero de ahí dije yo, chiquín, sí, dije, sí, 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 este, qué bueno que me habló. Me habla y me programa para, este, como a los 15 días. Voy y ahí es donde empiezo a salir, total, no trascendí ahí en los chistes. Pero ya ahí empecé a enrolarme, Cristian. Y ahorita acabo de mencionar algo importantísimo. A un principio de esta entrevista, principalmente, todo mundo te conoce dentro del medio como el Chío. Pero me gustaría saber de dónde proviene o quién te puso, o así que el apodo, el sobrenombre, el Chío. A ver, háblanos un poco de ello, a ver, que el punto se entera. Sí, mire, curiosamente, ya te platico un poquito, se deriva de ahí. Y después de que estuve con Omar Alonso, me daba la oportunidad de imitar, este, a Lupe Esparza. Yo cantaba canciones de Lupe Esparza sin caracterizarlo. Yo agarraba mi guitarra y empezaba a cantar. Madroga, des, tiempo de estudiar. Entonces, se me daba así, pero sin vestuario y eso. Entonces, a Omar Alonso le digo que yo tenía vestuario. Le dije, tengo vestuario, señor. Le eché una mentira pionosa. Con tal de que me sacara en televisión. Es lo que tiene que hacer uno, por si lo sabe. Digo, si ya se están enterando el señor Omar Alonso, le mando un saludo y un abrazo, señor. Gracias a usted también. Ha sido una pieza importante en mi vida. Y ya te digo. Un saludo del señor. Tengo gusto de conocer un saludo. Señor. Señor. Señor Omar Alonso. Y te digo, me da la oportunidad. ¿Sabes cómo entonces? Después hay a los imitadores y mi personaje se queda como Lupe Esparza. Y entonces me quedo cuatro programitas, creo cinco, que me invitan. Y eso para mí, pues, este, bueno, cuando yo veía a los señores artistas solamente en la tele, después verlos en el camerino. No, porque de repente quiero decirles a ustedes que se batalla mucho, eh. Quiero decirles, y se sigue batallando siempre. No lo vean como que uno ya es, no. Siempre se ha batallado yo, me llegaba a cambiar y siempre me he cambiado hasta en los baños. Porque de repente la gente piensa que porque está uno, por ahí en una pantalla de Televisa, piensan que uno es el gran conocido Jesucristo. Si es, este, como se dice la palabra correcta, si trasciende, pero lo digo con todo respeto, de repente uno se cambia en el baño. Cuando yo veía que salían de los camerinos, decía yo, un día tengo que salir de ese camerino. Y sí, un día salí de ese camerino con mi cajón de bolear, porque le bolearon las zapasas. No, pero bueno, ahí está. No se crean. Pero lo de Chido también fue de, por parte de Omar Alonso, como estaba el nombre. Ah, mira, sí, es muy curioso. Después te platico de eso. Y mira, resulta que después de que aparezco como el imitador de López Farsa, ya estaba el programa de La Colorina. Yo solamente le mando un saludo a Francisco Javier La Colorina. Conocimos Tuvimos la fortuna De conocernos ahí en el programa Y me dijo, ah muy bien Ustedes son el chido Si señor, yo soy el chido Le sigo el juego Y total le sigo el juego Y se va poco a poquito el chido El chido, el chido Agarrando el sobrenombre Entonces te platico que Una vez Colorina quiere convocar Porque el señor Luis de Alba Le manda un abrazote Ese gran señorón Que ya también lo hemos tenido Orgullosamente en este programa Ay, híjole Ay, no más Me tiemblan las patitas De ver que aquí han estado Todos los grandototes Así es, señor Te felicito mucho y gracias a Dios Bueno, entonces Continuamos Ay, no, soy una perica Yo hablo y hablo Entonces resulta que Colorina quiere convocar Porque el señor Luis de Alba Hizo un comentario de que Algo así de que Había un chido ahí en su programa Y le dijo Pues No más le cambiemos de nombre Y ya le ponemos otro Entonces iba a convocar Pero resulta que el señor Luis de Alba Llegó por ahí como al mes Mes y medio Y yo hablo con él personalmente Le digo Señor Con todo respeto Tembloroso Todo me sudaba Estaba yo bien nervioso Y le dije Señor Este, colorina Mira, yo soy el chido ahí Soy Pedro Santos El chido Y pues Quiere cambiarme de nombre Y me gusta el chido Así Me encanta Y yo sé que su personaje Es el chido Chido Y me dijo El señor Luis de Alba Y este Mira Déjate el nombre del chido Una bendición de Dios Que ese señor Este Me haya Dejado por ahí Que me pusieran ese nombre Del chido No, no La verdad es que bueno Allí está la historia Es muy Interesante La La historia Pero ahí está Mira Y dale ahí El chido Y el chido Para ir y para abajo Y se quedó Y bueno Ahora sí Continuando Porque tú sabes que este programa Es de Aparte de entrevista Tienen que mostrarnos Parte De su talento Y de lo que hacen Y por ahí Por ahí me dijo Un pajarito Que también Eres cantante Que también Además de imitar Cantes con tu propia voz Y estilo Me gustaría Que mostraras Esa parte de ti Al público Como Ahora sí Que como Pedro Santos García Ok Bueno Ahora sí Que venimos Con la ilusión Bueno Vamos a hacer Algunas imitaciones Pero bueno Pues quiero hacer La primicia Aquí en tu programa Yo soy su amigo El chido Ahí está Y Quiero que conozcan También la parte La parte mía La parte de Pedro Santos No el chido Aparte Como cantante Quiero hacer la primicia Aquí En entrevistas De artistas Y famosos Como siempre En este programa Siempre nos traemos Buenas y excelentes Primicias No puede hacer De excepción ¿Qué cosa nos vas a interpretar? Les voy a interpretar Esta bonita canción Se llama Loco Loco Ándale Alejandro Fernández Y yo también Interpreto Así es que para todos ustedes Amigo El espacio Es completamente Todo suyo Gracias Cristian Cante esa canción Y ahorita Regreso con usted Porque apenas Vamos a iniciar Apenas iniciamos Se queda con ustedes Pedro Santos García Adelante Tomás Buenas noches Buenas noches De esta provincia Que hago Apenas En el espacio famoso Hoy conmigo Con los amigos El chido Para todos ustedes Que día con día Nos he tomado Por este Recompone Gracias 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 Que día conmigo Aceptar Que nada más Se llega A llamar A un hermano A mí Loco ¿Por qué les digo Que me quieres Con el alma Por esas tardes Cada vez Que te arruzó Por eso Lojándote De todo Lo demás Loco Por esos ojos Que me dicen Cuando amaneces El círita De el alma De las esas noches De locura Que verás Cuando te sueño Bueno más Muchas gracias A la profesora Esta canción Para todos Los amatomados Los amatomados ¿Por qué les digo Si me llaman Si me llaman De las esas noches Pero ¿Por qué les digo Cuando te suelen con y si la quiero presumir antes de ser desde luego soy imitador también, eso es mi profesión pero esa es la primicia que hago aquí de cantante a ver, que otro programa ha tenido Pedro Santos García como Pedro Santos García solo entrevistas con artistas y famosos no, solo ven aquí me siento como en mi casa gracias quiero ahora si también a la vez, así como comentaste de esta primicia yo también quiero presumirles que yo, bueno, yo conozco muchos comediantes, imitadores y demás, pero orgullosamente lo digo, es al único imitador que hace a ese grande de la música como lo es el señor Lupe Esparza ese, un cantante de la agrupación de Bronco bueno, así es así es, antes Bronco y ahora el gigante de América como surge ese idioma explícanos brevemente la idea de cómo te da o sea, de dónde nace la idea de poder imitar a ese gran señor pues mira fui seguidor de esa música fui seguidor de esa música y este eso facilitó mucho que yo lo imitara porque hay algo que te voy a platicar así también como primicia de esta plática otra más que el día que viene Guadalupe Esparza bueno, cuando en ese entonces era Bronco al río Nilo por primera vez en tanto tiempo no había salido yo con mi esposa la llevo al baile al río Nilo y de ahí sale embarazada mi esposa no sé si fue de Bronco no sé de los que andaban ahí sin mí un perro mi hijo Francisco fue de Roca sí mi hijo que le mando un saludo a amigo Francisco Santos mi hijo el mayorcito de los hombres y Cris que aquí está conmigo también es tu tocayo es tu tocayo y a mi hija Karen que nos va a ver nos está viendo en este programa y ese día sale embarazada de mi hijo y curiosamente en el hospital porque nace muy chiquitito mi hijo Francisco y la enfermera le dice le dice a mí oiga parece un poni mire muy chiquitito y yo le dije ándale pues sí mire parece un poni porque estaba muy chiquitito mi hijo y poni y poni y poni cuando llegaba a darle de comer la llevaban las enfermeras a darle de comer con su mamá ya le trajimos a poni dije ya estás que igualadas como me poni y poni y poni desde ahí se queda el poni y este y curiosamente mirete ahora pues ya es ya es un caballo de esos enormes y entonces de ahí pues mira eso es un dato curioso que pasó pero se me daba me gustaba mucho me gusta mucho la música y ahí se me da este empezar a cantar como él mire no y no por nada pero bueno yo conozco obviamente no lo conozco al señor pero sí he visto sus videos sus presentaciones algunos de sus conciertos y me parece que hasta cierto punto o sea físicamente si tienes mucho parecido con el señor y esto creo que facilita que hagas mucho mejor tu trabajo como invitador de este señor así es cristian pues sí te digo y pues hoy hoy te lo traje aquí traje a guadalupe esparza para todos los que nos ven en estados unidos en españa en brasil en argentina y solo pues donde aquí en artistas y famosos con quien con mi amigo cristian el único él es mi amigo y original eso tú dirás que hacemos pues nos creemos hasta lupe esparza con todo y su personificación si me gusta la idea amigos se queda con ustedes lupe esparza en la imitación de este grande de la comedia y de la imitación Pedro Santos de Hacía como lupe esparza adelante por favor vámonos vámonos pues son que creen ya llegó el único y el original no se crean lupe esparza en la personificación de el chido así que recibámonos con un fuerte aplauso como se merece por favor aplaudan por favor el chido 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 maravillosa invitación que me haces a tu programa y aquí estoy para toda esa gente que siempre está por ahí echándonos la mano viendo este bonito programa así es a todos tus amigos y al público porque en esta ocasión estamos grabando con público y si no me creen fíjense hermanos aplausos son mis zapatos de tacón sueltenla mejor que la cante así así a ver cómo viste a ver a ver a ver con los zapatos de tacón que me hace mejor con los zapatos de ti con los zapatos de tacón se mueva pa tu reír cuando se pone vestir con los zapatos de tacón que me hace mejor y camina con los zapatos de tacón nos provocan los incitan nos provocan los que me sorprende con los zapatos de tacón se mueve como por abajo para lo que no real con los zapatos de tacón se mueve que son los niños nos hacienda verde y ya está la luz porque viene ahí con los zapatos de tacón mira nada más como un señor feliz y ya me separa de pareja todo de mí ¡oh! ¡Venga, viva, hermaniditas! ¡oh! ¡oh, oh, oh, oh! ¡Venga, artistas! ¡Vivas, Amunoa, José! ¡oh! ¡Viva ese mundo enrede! ¡Para todo el mundo! ¡oh! Lupe es Marzal aquí con su amigo El Chío Con zapatos de tacón, relacen el mejor Que con zapatos de piso, con zapatos de tacón Nos provocan los incendios, no se pierden mis suspiros Con zapatos de tacón, relacen el mejor Que caminan por el estilo, con zapatos de tacón Nos provocan los incendios, no se pierden mis suspiros Con zapatos de tacón, se mueren, controlamos para lo que es real Con zapatos de tacón, se mueren, no se mueren, no se mueren Que no se sientan mal, que no se sientan mal Cuida más, lo que viene ahí, es una chula Con zapatos de tacón, se mueren, no se pierden mis suspiros Que no se sientan mal, que no se sientan mal Que no se sientan mal, que no se sientan mal La vez que nos vimos, me dijo que éramos gemelos Le mando un saludo con mucho cariño A mi hermano gemelo, el señor José Guadalupe Esparza Donde quiera que estés, hermano, un abrazote Es como un homenaje, señor, para usted, entonces Así es Será de imitación, oye, ya está la guitarra No, y no le muevas mucho porque se me desafina Ah, perdón Pero, ya la afinamos Ah, perfecto Es que a veces se nos desafina la guitarra Te digo, de un músico que tuve Ajá Que era bien desafinado ¿Sí? Un día en pleno concierto se me desafinó Y que se desmaya Y cuando volvió, en vez de volviar en sí Volvió en rey Ah, bueno, pero sí Usted debe pasar Así es que Hay más música Y tenemos Ah, bueno ¿Trae más música? Trae más música ¿Qué llama? Lo voy a interpretar en la situación Se llama Adoro ¡Uh! De esta gente maravillosa Venga, dice la música ¡Venga, vamos! ¡Bravo, ven, Cristian! ¡Ven, Chico! ¡Abrero! ¡Uh! ¡Ayúdenme con esas banditas! ¡Venga, arriba! ¡Ah, bueno, que te dé 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 Nos vivimos una noche con unos buenos hijos Amor, las cosas que me dices, nuestros ratos me dices A ver, a ver, por favor, viva mi amor Amor, el río de tus ojos te vas a ver No lo conocí, no tengo nada de los grupos Por favor, los que damos un marco No ves que no estamos, no sabemos Dígame a qué cosa, qué cosa Y va, a por ti, todos conmigo, cerca, muy cerca De ti, no separarme de ti Y es que hay que sentir En el luna, en el sol, en la noche, amor Y va, a por ti, todos conmigo, cerca, muy cerca ¡Aplausos! Tú crees que nos damos tu sabor y la mía Y me muero, que más que más dentro, junto a mí Cerca, muy cerca de mí, no sé hablar de ti Dice, confía, que es mi existencia, yo vivo Es mi luna, es mi sol, es mi noche, mi amor Adoro, el brillo de tus ojos Con un ser, traigo en tus labios rojos Adoro, transformé sus víctimas Y hasta cuando comidas, yo te adoro Vida mía, yo te adoro Vida mía, yo te adoro Vida mía, yo te adoro Así es, el chino nuevamente No lo podemos contratar para eventos, fiestas A ver, diga teléfonos Bueno ¿Cómo se hace la magia cuando los diga? Ok, ¿hacemos magia o lo digo de una vez? Díganlo de una vez y Es al 33 33, 14, 34, 78, 0, 0 No me metí 33, perdón, 33, 14, 34, 78, 0, 0 Ahí con mis asistentes, ahí lo reciben Y ese es donde puede contratar al teléfono de él Donde puede contratar al chino con la caracterización de bronco Y de muchos artistas más El señor Vicente, Juan Gabriel, Rafael, Luis Miguel Tengo de todo Ahí están todos los grandes artistas que personificas Importantísimo también en la cuestión de las redes sociales Que ahorita es lo que está acaparando la atención del mundo ¿Cómo te puedes contactar por redes sociales? Por redes sociales en Facebook Pueden buscarme como Pedro Santos García Pedro Santos García en redes sociales en Facebook Ahí tenemos fotos, videos y mucho más Y así también los invito a que nos sigan muy de cerca Porque como ya lo dijo, él tiene a grandes artistas No sé qué, a los grandes artistas que personificas Y van con todo en su personificación Así es Y esta vez me siento muy emocionado, Cristian Muchas gracias por invitar a este humilde servidor Y las gracias que se necesite Aquí estaremos Así es que le mando un saludo a toda tu gente maravillosa Que te ven por doquier Les mando un saludo En América y demás Amigo, no me queda de veras más que agradecerte Tu participación y el haber aceptado La invitación a estar con nosotros Compartiendo tu talento con todo el público De veras, me siento agradecido, honrado Y es la primera vez que vienes al programa Y espero y no sea la última Porque como mencionaste, hay algunos personajes por ahí Que yo la persona no sabía Pero después que vengan esos otros artistas hasta este escenario Con la originalidad que caracteriza al chido Así es Si no lo permite, en otra ocasión Desde luego que estaremos aquí Con más artistas que yo les traigo Pero el más perrón es este De José Cuadrón, pues pasa Así es Amigo, como les dije Lo único conveniente que yo conozco Que se atreve a imitar Y de veras, como debe ser con todo el respeto Y originalidad Pedro Santos García Y el chido Gracias Agradecidísimos por tu visita Muchísimas gracias Podemos tenerte nuevamente en las próximas emisiones Amigos Por el momento Me despido Reportando por ustedes Cristian y Ray Correa Este fue el comediante Cantante e imitador Pedro Santos García El chido Y Lupe Esparza Nos vemos Hasta la próxima En el próximo video ¡Gracias!